Paquetazo que presentó Caputo, Pablo Así es, Fernando, vamos a las medidas Las medidas son más o menos conocidas Ya medio lo mencionaste vos en el editorial Son un plan de guerra contra las mayorías trabajadoras Pero las medidas tienen ganadores y perdedores claros La devaluación es evidente, tiene como ganadores a los grandes exportadores En particular a los agroexportadores Con los tarifazos ganan las empresas que manejan los servicios públicos Con la liberación de precios en general ganan las grandes empresas Que concentran bajo la forma de oligopolio o monopolio La producción de los bienes y servicios que consumimos todos Y los perdedores de estos anuncios también están a la vista Todo aquel que vive su trabajo, que tiene ingresos en pesos Mayormente asalariados y asalariadas Formales, informales, los desocupados También los cuentapropistas o sectores de la denominada clase media Yo creo que el rayo inflacionario va a licuar inflaciones Inflaciones, jubilaciones, salarios y programas sociales En las jubilaciones creo que hay un punto importante Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación Explicó, y estas son sus palabras El ajuste de las jubilaciones puede lograrlo rápidamente Dice él Incluso sin alterar la fórmula de movilidad Eliminando los bonos de la gestión anterior Que, dice, esos bonos los daba para compensar Una fórmula que ya era deficiente, ¿no? Se vuelve más deficiente ahora, ¿no? Y ahora se vuelve más deficiente Porque se actualizan las jubilaciones con la inflación pasada Frente a una inflación que va a estar en el 20, 30, 40 Bueno, nadie sabe dónde va a terminar Hay que considerar, dice Lozano ¿Con aumentos que son cada cuánto? Cada tres meses Sí, hay que considerar, dice Lozano Que actualmente los bonos representan Más de la mitad del haber mínimo Con lo cual el recorte inmediato Es decir, suspendiendo los bonos no más Es del 34% Bueno, Millet y Caputo dicen que quieren evitar una hiperinflación Pero en realidad todas las medidas anunciadas Implican un salto en la inflación Un salto muy fuerte Que ni los propios hacedores de esta política Saben dónde va a terminar De hecho no han dado ninguna pauta Del nivel al que quieren llevar la inflación Bueno, no solo eso Hay otro aspecto de las medidas Que está menos, se quiere, focalizado Que van a empujar una caída de la actividad económica muy fuerte A una recesión Y esto va a implicar cierre de empresas Despidos y una retracción general del consumo Y es probable que la recesión también impacte en menor recaudación Y por ende en que no se cumpla con la meta de reducción del déficit Que se propone el gobierno Bueno, lo decía Pablo Semán Puede ser que vayamos a una situación griega A una situación de ajuste permanente Que nunca termina de solucionar el problema Lo agrava y requiere nuevos ajustes Nuevas etapas del ajuste Bueno, no podemos hacer... Junto con la inflación La competitividad que supuestamente ganan al devaluar Si hay una inflación de este tipo Se la cumpla con la inflación Y por otro lado están anunciando que el dólar se va a mover Después de este salto fuerte Esta fuerte devaluación A un ritmo del 2% mensual Es decir, que se va a atrasar necesariamente Desde el punto de vista como lo ven los exportadores O los agroexportadores Bueno, obviamente el FMI apoyó los anuncios de Caputo Pero el recorte ese del 5% del PIB que se propone El ministro en realidad supera por mucho lo que esperaba el organismo Que esperaba para este año un déficit fiscal del 0,9% Bueno, el recorte del 5% que propone mi ley Caputo Generaría un superávit que incluso permitiría pagar Los intereses y servicios de la deuda más en general Incluido el capital, ¿no? De la deuda pública Hay otras medidas que no anunció Caputo Pero que se conocieron luego de su mensaje grabado Pero que van en el mismo sentido Contra la clase trabajadora Es el caso del intento de reponer el impuesto al salario Es cierto que Massa quitó por especulación electoral ese impuesto Pero también es cierto que algunos de los gobernadores Que ahora piden la reposición Y en eso se apoya el gobierno No dijeron nada o apoyaron directamente a Massa Hay que ver qué ocurre con eso Ahora se está hablando que el gobierno lo podría hacer por decreto de necesidad y urgencia Pero bueno, es otra de las medidas que se suman al ataque inflacionario Por otro lado, el Banco Central va a implementar un salvataje a las empresas que tienen deuda comercial Por importaciones Este es un punto muy importante Porque ni siquiera va a haber una auditoría de esas deudas Que en muchos casos se trata de deuda intrafirma Es decir, deuda de filiales argentinas De las empresas multinacionales o no multinacionales Con sus casas centrales o con sucursales que tienen otros lugares del mundo Este tipo de deudas muchas veces son ficticias Para sacarle dólares al Banco Central O incluso muchas veces surgen de operaciones de importaciones ficticias O sobrefacturadas Bueno, Claudio Lozano lo denunció muy bien también En unos comunicados que sacó Dice el 50% de las deudas es deuda intrafirma Por lo cual, ¿por qué pagarlas así? Sin más con esta operación del Banco Central Hay un debate entre los economistas Le presta, como entre comillas, le presta bonos o plata para que le devuelva a la segunda empresa Exacto, aparte el Banco Central va a recibir de las empresas pesos Va a quedar endeudado en dólares Y las empresas con esos bonos que reciben del Banco Central Se supone que van a ir al contado con liquidación A hacerse de dólares efectivos, contantes y sonantes Bueno, hay un debate entre los economistas Sobre si se trata o no de una nacionalización de deudas privadas Al estilo que hizo Domingo Cavallo en 1982 Ya cuando terminaba la dictadura Y él estaba al frente del Banco Central Yo creo que el Banco Central se está endeudando en este caso A favor de los importadores Se puede dibujar como quiera Pero efectivamente está dando curso A hacerse cargo de una deuda que tiene muchos capítulos fraudulentos Es interesante Perdón Agüita Es interesante lo que dijo Maslatón, Carlos Maslatón Otro de los referentes Sí, por lo menos estuvo junto con mi ley hasta hace poco tiempo Y igual ya empezó siendo crítico del primer día, ¿no? Bueno, dice Es un bono muy grave Este bono que va a emitir el Banco No, dice Es muy grave el bono que va a emitir el Banco Central Dice Es en favor de los importadores Dibújenlo como quieran Pero es estatización de la deuda privada Como en 1982 Es un fraude financiero en contra del pueblo Dice Debut súper corrupto del gobierno de mi ley Bueno, hay un debate entre los economistas Es nacionalización de deuda privada Es medio técnico porque hay una intervención en favor de algo Hay una intervención en favor de algo Sobre una deuda que tiene muchos capítulos fraudulentos Y como toda Bueno, en este caso es deuda privada Pero como toda la deuda que asume el Estado Desde la dictadura de esta parte No se investiga, se paga Y después queda como una hipoteca Claro Se espalda de la mayoría Bueno, sobre el conjunto de las medidas anunciadas Hay quienes señalan con razón Que no constituyen un plan Sino medidas aisladas Que difícilmente tengan éxito en contener la inflación En particular se focaliza en que el ancla fiscal Esta idea de que toda la economía se va a ordenar Gracias al sacrificio fiscal Es insuficiente En la medida que no existe política de ingresos Que ordene los aumentos de precios y salarios También hay quienes indican También con razón Que mi ley está aplicando medidas Que van en un sentido contrario A lo que promoció en campaña A la ideología que promovió En la campaña electoral Todo es cierto Pero independientemente De las inconsistencias de lo anunciado De las contradicciones de mi ley Modo campaña Y del mi ley Modo presidente Un criterio empieza a parecer nítido Como calificó el economista Adolfo Canistrot El programa de la dictadura El primer programa económico de la dictadura Elaborado por José Alfredo Martínez de Oz La disciplina de las mayorías trabajadoras Parece ser el objetivo central De la política económica Mirá los canistrotes No lo tenía Las grandes masas lo conocen Bueno, en ese momento Estaba por un momento Progresista Denunciando a la dictadura De 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 la dictadura